A ver, que hagan palmas en casa Esto cortito Ya empezó a saltar chelita de rojo Esto está para, esto está para un asado Esta gata que yo canto Le dedico con cariño a mi lindo caballate Allá donde estaba reto San Carlos Tolombón, Angastaco, Arimana Que recuerdos tengo allá Esta gata que yo canto Le dedico con cariño a mi lindo caballate San Carlos Tolombón, Angastaco, Arimana Que recuerdos tengo allá A ver, está de casa Caballate tierra linda Para esa ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol Caballate tierra linda Para esa ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol ¡Ey! 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 A ver esa palma, la palma, la palma, la palma, la palma Que suenen las palmas y las palmas ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡No te confundas! Si eres, si eres mi colosa ¡No te confundas! 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 ¡No te confundas!